Luego de que Noticias Telemicro recibiera la denuncia de que Juan de la Cruz se encuentra encerrado por más de 10 años, hogareños de la comunidad de La Cuava del municipio de Peralvillo expresaron que Carlos Colón, quien hizo la denuncia, supuestamente quiere hacerle daño a la comunidad, al tiempo que afirmaron que Juan representa un peligro para la comunidad, ya que en algunas ocasiones ha agredido a varias personas. Que aquí estamos la comunidad para dementir lo que Carlos Colón dice, que tres personas tienen a Juan de la Cruz secuestrado y no es así, sino es la comunidad y los familiares que se han encerrado ahí para el bienestar, tanto de él y de la comunidad. Y no sé cuáles son los intereses del señor Carlito, que viene por meter la comunidad en su sobra, y yo pienso que si es tan humanitario que venga y aplique lo necesario, lo que él necesita. Es mejor que él esté ahí cerrado, se le dé una buena atención, que la comodidad pueda aportar o cualquiera que pueda aportar para tenerlo en mejor seguridad, porque es un peligro para la familia. Yo fui una de las afectadas con dos galletas y una... y un correazo en el cuello. De manera pues, que hubo un tiempo que tuvimos que llevarlo al 28, yo acompañé a sus padres, un cuñado, que le llaman Guío, a llevarlo al 28. Él le daba su medicamento y después su misma madre me lo enseñaba cuando lo botaba. Ese hombre tiene que estar ahí porque representa un peligro para la comunidad, porque es un hombre que tiene... es demente y no puede estar deambulando en la calle. Ahora si se le pone mejor atención, no se sabe lo que suceda, pero tiene que tener un tratamiento. Según el psicólogo clínico José Ramón González, del Centro Médico Concepción y Díaz, dio a conocer los resultados luego de la evaluación. Esas pruebas proyectivas revelaron un diagnóstico de impresión de un tratorno psicótico bipolar. Entonces, en este sentido, esta persona debe ser... seguir tratamiento psiquiátrico y acompañamiento ya médico. ¿Usted cree que un tratamiento puede mejorar sus condiciones? Puede mejorar sus condiciones. También es importante, también vemos también algunos niveles de asignamiento, que si alguien puede de alguna manera ampliarle su lugar donde vive, las camas que sea mejor, de alguna manera que le pongan algún tipo de abanico, bueno, que sea más cómodo el señor. La comunidad entiende que De La Cruz necesita mejores condiciones para permanecer encerrado en esas cuatro paredes. Pedí a Carlitos cuando me dijo que quería que lo sacaran de ahí, yo le dije, Carlitos, no se puede. Lo que tenemos es que hacer algo por él, comprarle un tanque de gas, traerle su comprita, una estufita, una cosa y ampliarle más. Y él es lo que me dijo que lo que había era que eso y traerlo. Que como esta comunidad está tan inquieta, se programe una reunión para que todos demos una cooperación para llevarlo al médico y comprarle los medicamentos. Yo quiero que a ese señor llamo a las autoridades del gobierno, que le presten más atención al caso, que se le brinde apoyo desde cama, que se le ponga más amplio su lugar, porque entiendo que tiene tratornos mentales y no puede estar deambulando en la calle. Los residentes de La Cuava señalaron que esto no fue coincidencia, más bien diocidencia, ya que para el próximo viernes está programado que cada persona de la comunidad llevará su aporte en alimentos, medicinas, ropas, entre otras necesidades. Starly Mateo Félix, Noticias Telemicro. ¡Gracias!